Muy bien, pues ya empezamos por aquí, entonces déjenme, voy a cumplir desde el canal. Bien, vamos a empezar acá, vamos a empezar por aquí y ahorita yo... Ok, pues bueno, muchas buenas noches a todos los que nos acompañan, en breve nos encontraremos en las redes sociales, nos encontramos en el canal de YouTube y ahorita enviamos el enlace para que nos puedan ver desde ahí. Muchas gracias a nuestras participantes el día de hoy, que traen un tema demasiado interesante, muy versátil en toda la modalidad de lo que es paisaje. Y pues bueno, a nombre de nuestra Presidente Stephanie Salgado, les agradezco a las dos de participación e interés por compartir, pues, su investigación con todos nuestros colegas, con la sociedad sobre todo y por, bueno, este interés que tienen de compartir y sobre todo de hacer llegar esta información y que no solo quede en investigación, sino que permee más allá y pueda, pues, ser de utilidad para alguien más si se presenta una oportunidad por llevar su investigación a un proyecto o aterrizarlo un poco más. Yo les voy a dar una pequeña introducción de lo que es el diseño de paisajes urbanos, y bueno, es el resultado de la conjugación de los aspectos ambientales y humanos. Estos dos elementos comparten su existencia en un área muy concreta de los territorios urbanos. El diseño de las ciudades se encuentra en un cambio constante y continuo a través del tiempo, no solamente por la forma de crecer de las ciudades, sino también por el deterioro que sufren. Y bueno, en este sentido, el paisaje de las ciudades se muestra cómo se transforman los recursos urbanos y sus paisajes naturales. Es la máxima expresión de la evolución de las urbes, en la que también influye la historia. En un poco de esto, nos estarán platicando a nuestras ponentes el día de hoy, estas diferencias que hay de los paisajes y cómo va la evolución, como bien lo mencionábamos con la anterioridad. Por lo que doy pie a la presentación de Tiana Vargas, que nos presentará reconocimiento de atributos paisajísticos en áreas verdes urbanas de la ciudad de Puebla. Bueno, voy a permitir presentarla. Ella es arquitecta por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en arquitectura del paisaje, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapuzalco de la Ciudad de México. Actualmente en proceso de titulación, al aprobarse el examen de grado en segundo semestre de 2022 de la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM en la Unidad Xochimil. Es interesada por el hábitat humano desde su investigación, análisis e intervención. Sus inquietudes la han llevado a la participación en proyectos de diversas escalas y tipo, abarcando algunas ramas del quehacer urbano arquitectónico. En este sentido, se ha involucrado en proyectos de movilidad urbana, restauración arquitectónica, de edificaciones patrimoniales, diseño habitacional principalmente, administración de obra y en el desarrollo de proyectos ejecutivos en variedad de escalas. Su carrera se desarrolla en el ámbito nacional e internacional, laborando en las ciudades de Puebla, Guadalajara, Ciudad de México y recientemente en el Istmo de Oaxaca. Con un intercambio académico en la Universidad Federal de Pernambuco, en Raicat, Brasil, para la investigación y análisis de parques en el noroeste sudamericano, un seminario de paisaje y reconocimiento de las obras del paisajista Burlex Marx. Gran apasionada de su profesión, ha sido fundadora de dos colectivos sociales, Casa Más Calle Estudio y Colectivo Escala Urbana. Colaborado, colaboradora en organizaciones sociales, fundadora de la empresa 1.22 Construcciones, además de proyectos en colaboración y propios, y en constante búsqueda en su desarrollo profesional. Pues bienvenida, Viana, y todo tuyo. Pues muchísimas gracias por el preámbulo, por la presentación que acabas de hacer de mí. Y bueno, pues voy a proceder a abrir mi presentación, justo como ya mencionaste, el tema es el reconocimiento de atributos paisajísticos en áreas bélgicas urbanas en la ciudad de Puebla, en México. Este tema se desarrolló, o es un tema de investigación que desarrollé durante mi maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana, como también ya se fue mencionado en la unidad Xochimilco, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la maestría con el mismo nombre, SIAT. Bueno, pues procedo a empezar mi presentación, sé que son 20 minutos, entonces va a correr el tiempo. Bueno, pues mi contenido se divide en tres grandes capítulos de este proyecto. El capítulo 1, que se llama El paisaje como guía de una gestión territorial, pues es el capítulo teórico donde se basa toda esta investigación. El capítulo 2, una aproximación cuantitativa a las áreas verdes urbanas, pues es el método cuantitativo que es el que se usa para investigar y desarrollar este proyecto. Y el capítulo 3, que es el análisis de datos justo ya de este desarrollo cuantitativo, ya es una traducción de la estadística al paisaje, tal como su nombre lo dice, porque de los números vamos a traducir en paisaje, qué es lo que nos están diciendo este levantamiento numérico cuantitativo que se hizo durante esta investigación y pues las conclusiones. Bueno, pues en primer lugar, pues los asentamientos humanos sabemos que sufren procesos territoriales históricos, sin embargo, los parques durante estos procesos históricos también aparecen a partir de la desaparición de la agricultura en las ciudades. Es aquí donde durante la revolución industrial, en el siglo XVIII, surgen ya los parques y jardines por esta separación naturaleza-ciudad. Y el hombre ve la necesidad de tener áreas verdes urbanas cerca de ellos. Entonces también este autor Huck para 1998 históricamente se da cuenta de esto y por lo tanto esto denota que el hombre tiene una necesidad de conexión con la naturaleza en la ciudad. Además, pues actualmente también las intervenciones antrópicas en la Tierra representan un grado de intervención, de expansión tan considerable que incluso pues ya investigadores han encontrado justificación como para sugerir el reconocimiento de una nueva etapa geológica ya en la Tierra, ya llamada y denominada el antropoceno, pues porque esto también incluye la intervención del suelo. Incluso pues ya muchos especialistas dicen que la intervención del hombre ha tocado todos los rincones del planeta y creo que excepto pues lo más profundo del mar, pero pues ya también esto denota una necesidad de reconocer nuestras áreas y nuestra naturaleza. Por lo tanto, pues la historia de los parques muestra que estos cambios, muestra pues los cambios culturales hacia la naturaleza en las urbes, ¿no? Y además, pues en la actualidad también esto ya empieza a denotar una importancia multifuncional porque también las áreas verdes urbanas pues nos dan valores ambientales, sociales e incluso ya económicos, ¿no? Además, pues las ciudades sabemos que son una de las principales causas de la transformación del suelo y por ello es importante ya empezar a tener estas áreas verdes urbanas reconocidas y bien planificadas. Además, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, pues ha denotado que para el 2020, ha sacado estadísticas que para el 2020 se espera que más del 60% de la población pues viva en ciudades y para el 2050, pues esta proyección sigue en crecimiento porque ya se considera que va a ser más del 70% de la población mundial viviremos en ciudades, ¿no? Por lo tanto, pues las áreas verdes tienen que ser planificadas y pues son importantes en el hábitat porque aparte nos sostienen, ¿no? Además, la Organización Mundial de la Salud para el 98 ya decía que pues un rango eran los 9 metros cuadrados por habitante per capita. Sin embargo, pues esto se disminuyó porque antes del 98 se consideraban de hecho 16 metros cuadrados. La problemática, bueno, si volvemos a ver a América Latina, se considera que tenemos 3.5 metros cuadrados por habitante. México, de acuerdo a la SEDEMA para el 2016, habla de 5 metros o calcula 5 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, en Puebla, pues para un estudio del 2009 nos dice que tenemos 1.88 metros cuadrados, por lo tanto, pues tenemos un déficit muy amplio, ¿no? De acuerdo a la OMS, que nos delimita pues el 9 metros cuadrados, pues hay un gran déficit en la ciudad de Puebla. Pero, sin embargo, somos la quinta ciudad más grande con 54.000 hectáreas. Ya somos 6 millones y medio en el estado de población. Y en el municipio, pues somos más de millón y medio, ¿no? Para el 2020, con 137 localidades en el 2015. Sin embargo, pues también Puebla tiene su paisaje representativo. En la parte norponiente tenemos los volcanes, el Popoca, Tepetl y el Istazíhuatl. Y tenemos un paisaje muy representativo en nuestra ciudad. Sin embargo, ya a escala humana, pues sí no tenemos acceso. O sea, con estos datos, pues se denota que no tenemos acceso a un paisaje natural. No toda la gente tiene acceso a un paisaje natural. Por lo tanto, aquí es donde se une, pues, el paisaje con las áreas verdes urbanas. Y, pues, por lo tanto, la gestión del espacio abierto aquí es donde se vincula con la arquitectura del paisaje. Porque desde el paisaje se agregan otros atributos para su planificación. ¿Por qué paisaje? Bueno, pues, el paisaje, de acuerdo a la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, para el 2011 ya hace su definición y lo toma como un elemento de bienestar individual y colectivo que plantea un sentido de bienestar. Por estos valores que nos presentan que son estéticos y las diferentes dimensiones que nosotros podemos ver, pues, en las áreas, en este paisaje, ¿no? Como los valores culturales, sociales, patrimoniales, de identidad e incluso económicos. También ya hay otros autores que nos hablan de que es un bien territorial único que se encuentra en constante cambio, ¿no? Por estas intervenciones antrópicas. Y podemos decir, entonces, como conclusión, que el paisaje representa, ya hay autores que dicen que representa la dimensión cultural de la naturaleza. Esa es la forma en la que nosotros estamos viendo nuestra conexión con esta parte natural, con nuestro territorio. Entonces, este estudio se justifica de la siguiente manera, ¿no? Si las áreas verdes urbanas nos proveen estos beneficios que ya fueron mencionados ambientales, sociales y económicos, estos atributos paisajísticos inciden en esta conexión con la naturaleza y nos agregan valores sociales, como la recreación, sentido de bienestar, identidad local, y es todo dentro de una percepción que promueven un bienestar, por lo tanto, socioambiental, ¿no? Por lo tanto, un diagnóstico de enfoque paisajístico que reconozca estos atributos para promover nuevas consideraciones, ya sea prácticas, directrices o estudios, según la calidad paisajística. Pues agregaremos al territorio un enfoque de sustentabilidad con una visión más holística, porque vamos a ver no solo, vamos a ver más dimensiones y aparte el todo, el territorio con todas estas valores. Entonces, pues, entramos con la parte teórica. Esta investigación se basa en la, toma como base la ecología, al paisaje como el enfoque y los parques como un sistema, porque estamos viendo todo el sistema. Una muy buena muestra representativa de los parques del municipio. Pues aquí pongo la base que en las corrientes ecológicas se toma el radicalismo verde, que habla que el sistema capitalista, pues, estamos acabando con nuestro planeta. Pero además, dentro de esta corriente, pues, se toma el romanticismo. ¿Por qué? Porque habla de que la percepción y lo simbólico genera nuevos valores, y el paisaje es esta percepción y nos va a generar un valor hacia la naturaleza. Bueno, además también hablando de las áreas verdes urbanas, pues, son unos sitios que nosotros no podemos ya vender. Es el territorio que no puede ser capitalizable, también por eso se puede acomodar en el radicalismo verde. Y son estos sitios, pues, comunitarios por naturaleza, ¿no? Dentro del eje está el paisaje en dos rubros, en tipo, porque es el paisaje natural de la urbe, y en el enfoque, en el enfoque de la gestión y la disciplina que lo estudia. El sistema, pues, en cuanto al sistema, la ciudad, pues, es un sistema totalmente complejo, que va teniendo una dialéctica en cuanto al usuario, a quienes lo planean, y en cuanto a, pues, las cuestiones dinámicas que suceden, ¿no? Entonces, el paisaje es el medio de transformación de su contexto social, cultural y ambiental, ambiental, perdón, lo va a reflejar. Es aquí donde se configura el entendimiento de piezas aisladas, conjuntos de estas y sus vínculos, desde una mirada del todo. El paisaje nos va a dar eso. Bueno, como antecedentes, tenemos que el paisaje, pues, empieza con un concepto pictórico, con estos pintores, ¿no?, románticos, que empiezan a dibujar lo que ellos observaban. Sin embargo, ya cuando se empieza a volver una disciplina, y dentro de una ciencia, pues, las disciplinas que estudian el territorio, el paisaje, que las construye, separan los componentes socioculturales de los biofísicos, ¿no?, porque tenemos la geografía, la geología, el urbanismo, que van manejando todo de una manera separada. Sin embargo, el paisaje o la disciplina, ya desde una observación de ciencia, quiere unir todos estos componentes. Y de ahí es donde nace la disciplina de la arquitectura del paisaje. Dentro de la gestión, ya es una corriente más contemporánea de la disciplina, donde reconoce al territorio para darle un orden, con las directrices de protección, gestión y ordenación, a partir de valorarlo. Entonces, esta valoración se da como un elemento de planificación, que agrega valores, mediante métodos, aplicación de estrategias, procedimientos, instrumentos y procesos. Dentro de los instrumentos, tenemos que hacer, pues, se hacen diversidad de actividades, y dentro de esta diversidad, el reconocimiento de atributos, perdón, es una parte de empezar a valorar nuestro paisaje. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue diseñar una base de diagnóstico paisajístico de estas áreas verdes urbanas, para reconocer qué atributos hay del paisaje ahí. Estos atributos, mediante variables, que son la parte cuantitativa que vamos a ver, que generan influencia sobre el paisaje urbano, en el territorio urbano de la ciudad de Puebla, a partir de investigar el estado actual, seleccionar variables físicas, identificar atributos paisajísticos en estos elementos físicos que nosotros observamos en las áreas verdes urbanas, y determinar qué atributos existen, care, no hay, o están ausentes en las áreas verdes del municipio de Puebla. Entonces, ya aquí es donde se empieza la observación cuantitativa de las áreas verdes urbanas, ya es el capítulo 2, en este contexto de la ciudad de Puebla, ¿no? Sabemos que la ciudad de Puebla se encuentra en un valle, en el valle denominado Puebla Tlaxcala, con un clima de medio anual de 17.5 grados centígrados, con una hidrología específica, con una vegetación de bosque de pino, una altitud de 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Tenemos características muy específicas que también nos van a dar un paisaje muy característico y muy propio del sitio. Bueno, ya para la etapa 1, lo que se realizó en la investigación, pues fue, primero, georreferenciar todas las áreas verdes urbanas municipales, estos datos se toman del DENUE para el año 2014, que son los que están georreferenciadas, son 509, pero además se toma en cuenta la clasificación del inventario municipal de áreas verdes urbanas. ¿Por qué? Porque este inventario, pues, nos da diversas clasificaciones de las áreas verdes, porque toma, por ejemplo, áreas naturales protegidas, áreas verdes de oportunidad, camellones, barrancas, cementerios, franjas. Entonces, sin embargo, de todo este universo de áreas verdes, pues vamos a considerar para este estudio el parque y también las plazas ajardinadas, porque son los sitios que tienen área, digamos, vegetación, ¿no? Entonces, aquí es donde se empieza a realizar el levantamiento de variables de forma cuantitativa para poder distinguir qué atributos paisajísticos tenemos en las áreas verdes urbanas de Puebla, por ejemplo. Y se dividen en dos, ¿no? Biofísicos y físicos. Estos aspectos se dividen, a su vez, en suelo, vegetación y áreas azules. En la parte física, pues, infraestructura y contexto. Que se van a dividir aparte en variables como temperatura, temperatura del sol. Todas estas variables se levantaron de forma cuantitativa en sitio. Y estas cuantificaciones nos van a dar qué atributos paisajísticos encontramos ahí. Por ejemplo, como lo comentaba, la temperatura del sol nos va, y a la sombra que se recolectó en sitio, nos va a decir si hay confort térmico en estas áreas verdes urbanas, ¿no? También se toma en cuenta el área total, perímetro, áreas permeables e impermeables, porque el atributo que se va a encontrar con esta variable será la capacidad de soporte espacial, porcentajes de suelo permeables, suelos de absorción, amplitud, escalas visuales en cuanto a la observación. Los árboles nos van a decir la regulación del microclima, sombras, visuales, textura, absorción de agua, ¿no? O sea, realmente se hicieron una cantidad de variables que nos están hablando del paisaje o los atributos paisajísticos que nosotros vamos a encontrar. De todo esto se toman 33 variables y 9 índices se van a sacar. ¿Por qué? Porque todos estos parques van a tener este... Ay, perdón. Estos parques, pues, van a tener diferentes tamaños. Entonces vamos a tener que hacer porcentajes de acuerdo por área, ¿no? Aquí ya se empieza en la etapa. Tenemos el municipio, es bastante amplio, y se divide en seis polígonos. Zonas... Estos polígonos se toman en cuenta de acuerdo a la Carta Urbana. La zona patrimonio, el primer cuadro de la ciudad. La zona contemporánea que nosotros en el... Bueno, que se consideró para esta investigación como suburbana. Y los últimos 30 años, que será la zona periférica, norte y dividida en norte y sur. Tenemos en total 132 parques del inventario municipal mapeados. Y de aquí, pues, se van a tomar por cada polígono 15 parques. Una muestra representativa de todo el universo de 15 parques. En la zona de monumentos, en cada uno de los polígonos. Monumentos, primer cuadro, suburbanos y periurbanos. Este territorio se divide en seis polígonos, como ya lo mencioné. Y hay 15 repeticiones, o sea, 15 muestreos. 15 parques que se levantan para poder tener una buena muestra del universo de los parques que tenemos en el municipio. Y poder tener ahora sí con datos, este, todo ello. Se toman en cuenta, en cuenta, perdón, 94 parques. Y se analizan estadísticamente para diagnosticar el estado actual. Etapa uno, podemos observar, ya que mapeamos todos, que en la zona centro, por ejemplo, solo tenemos 10 parques. En la zona, en el primer cuadro, 12. Y en la zona sur, solo tenemos 18. Al momento de ir, pues, a hacer levantamiento, se puede notar que de los 18 parques, en realidad, varios son privados, porque se encuentran en zonas, pues, en viviendas habitacionales privadas y principalmente de interés social. Entonces, pues, no hay un acceso totalmente público. Y por eso se consideran también tomar en cuenta plazas en la zona centro y parques. Algunos parques deportivos que tengan áreas verdes, vegetación principalmente. Aquí está el levantamiento de campo. Esta es una cédula que toma las 28 variables. Y se hacen seis cédulas, cada una por polígono. Y, pues, así se empieza a levantar, pues, las áreas verdes. Esta es la zona de monumentos. 15 parques de aquí. 15 parques en el primer cuadro. Así cada una. La zona suburbana norte, suburbana sur, periurbana norte y periurbana sur. Y aquí, pues, ya podemos proceder a la estadística, porque vamos a ver qué variables resultaron más significativas y qué atributos van a definir más cada uno de estos polígonos. Hay áreas verdes excepcionales, como el Paseo Bravo, que nos salió en la estadística, que es un área que difiere de las demás. Y vamos a poder observar el carácter del paisaje de este municipio. Aquí se procesaron 2.970 datos de forma estadística en un programa en SAS. Y, pues, empezaron a desglosar todos estos atributos, ¿no? La cuantificación de árboles, por ejemplo, de área permeable, así sucesivamente cada uno. Y, pues, de aquí podemos observar en el programa que, o bueno, en este endograma, ya estadístico, ya como resultado, que las coloraciones azules son las menores cantidades y las rojas de mayor cantidad. En cuanto a los números con decimales, en cuanto a los números enteros, por ejemplo, el color verde nos da ausencia de variables, ¿no? De cuantificación. Ya observando el todo, podemos ver que hay mucha presencia de azules, que es menores cantidades, y de verdes, ¿no? En varias de las variables y en los parques. Pues, y esto, pues, ya resulta en que las variables que más fueron significativas y nos dieron un carácter de estas áreas verdes fueron 10 variables biofísicas y 4 físicas. En las biofísicas fue el suelo principalmente, el suelo, pero principalmente, perdón, la vegetación y la presencia de agua. En la vegetación, pues, nos lo dio las especies de árboles, de arbustos, de flores, y los tamaños de las especies arbóreas. En la parte, este, de elementos o aspectos físicos, la infraestructura fueron los hitos, principalmente, y los inmuebles históricos. Y aquí, pues, lo observamos mapeado, todo mucho más bonito, y, pues, podemos ver cómo la temperatura del sol aumenta, es mucho más baja en la zona centro y va aumentando en la zona periférica. En cuanto a la temperatura de la sombra, pasa lo mismo, es el mismo fenómeno. Las partes más frías son la zona centro y las menos frías, pues, son en la zona periférica. Y así cada una de las variables significativas. Aquí lo relevante es, por ejemplo, en las especies de árboles, la mayor cantidad de especies de árboles en la zona centro, ¿no? Y el rango de tamaño de los árboles, como la copa, y la altura de los árboles, pues, tiene mucha lógica que sea en la zona centro, porque, pues, también habla de la edad de los parques, de la edad de los árboles, y va disminuyendo en la periferia. Y así sucesivamente. Ya cuando uno empieza a ver las variables, que fueron más representativas, todo se empieza a concentrar en la zona centro, y en el área periférica todo empieza a disminuir. Por ejemplo, las especies de arbustos y de flores, hay mayor especies en la zona centro, y así elementos de agua, pues, solo se concentran en la zona centro. Ya en la periferia, pues, no hay fuentes, ¿no?, o cuerpos de agua. Y así también con los sitios y los inmuebles históricos. Claro, también los inmuebles históricos solo van a pertenecer a la zona central, que es la zona de monumentos, porque la zona periférica, pues, es muy reciente, ¿no? Y, pues, también presentan estas lógicas de la dinámica urbana. Y, pues, ya aquí se ve la relación y cómo toda la concentración se va dando en la zona central y en la zona periférica hay menos atributos, ¿no? Y también habla de una lógica que si hay más árboles más grandes en la zona centro, pues, ahí es donde la temperatura es menor. También en las variables físicas, pues, resulta de la misma manera. Aquí lo que resulta interesante es que en la zona periférica, pues, los terrenos colindantes, hay mayor cantidad de terrenos colindantes en las áreas verdes urbanas, lo que significa que el paisaje todavía va a sufrir cambios y podría a lo mejor planificarse, o el paisaje común puede ser vulnerado, ¿no? Y, pues, ya por último podemos ver que el paisaje de las áreas verdes del municipio de Puebla tiene diferencias. La zona de monumentos es un paisaje mucho más representativo. Aquí ya con este esquema estadístico, pues, se separa de todos los demás polígonos. La zona de monumentos, pues, es muy característica. Se parecen el primer cuadro y la zona suburbana norte. También habla de una lógica de época. Y luego se parecen la zona periférica norte y suburbana sur. Pues, también por los anillos de crecimiento, ¿no? Y la zona ya periférica sur, sí ya es mucho más distinta, pero por presencia y carencia de estos atributos paisajísticos. También se resalta que el Paseo Bravo, pues, es un parque con mayor presencia de muchos atributos, porque hay bastantes variables y cantidad de elementos. Es el que tiene mayor extensión y área permeable y perímetro. Sin embargo, cuenta con mayor elementos de cuerpos de agua, botes de basura, bancas, de acuerdo a los índices, porque recordemos que por eso se sacan los índices, para que por cada 100 metros cuadrados veamos, es el que más tiene bancas, es el que más tiene botes de basura, árboles. Y esto significa, pues, sí, es muy relevante que el Paseo Bravo sobresalga, porque también, pues, si vamos un poquito a la historia, sabemos que el Paseo Bravo viene de una corriente paisajista de la época del Porfiriato, es como el equivalente a nuestra Alameda Central, la Alameda Central de la Ciudad de México es equivalente, de hecho, viene de la misma época y de la misma corriente de paisajistas. Entonces, sí se nota, ¿no?, cómo resalta que este espacio fue planificado por, pues, sí, por paisajistas, incluso franceses, ¿no?, de esa época. Y, pues, sí resalta dentro de todas las áreas verdes. Y, bueno, pues, ya como conclusiones, pues, aquí tenemos, pues, hizo el levantamiento fotográfico. Y como conclusiones, pues, puedo agregar que de las áreas verdes urbanas, este, no se contemplan áreas verdes urbanas estatales. El concepto de área verde, pues, resultó subjetivo en el inventario municipal, porque se, por eso se cambia por área permeable, porque cuando yo, o sea, se va a campo, pues, muchas áreas verdes que están inventariadas, pues, no tienen vegetación, ¿no? La calidad del paisaje es variable. Este, no hay un paisaje característico en Puebla, por lo tanto, esto denota también que no hay una planificación homogénea. Este, las zonas de monumentos son las, y las zonas centrales son las que tienen mayor homogeneidad, yo creo, pues, por la época. Sin embargo, pues, las zonas periféricas son las que tienen una menor calidad paisajística, ¿no? Hay variables que solo corresponden a sol, que solo se encuentran en las zonas centrales, como la presencia de elementos de agua. Por ejemplo, aquí podemos ver ya un área verde considerada en zona periférica, que es, pues, bastante desértica, ¿no? No hay mayor intervención. Y, pues, el diseño y la gestión de áreas verdes urbanas en Puebla no contempla una valoración paisajística o una planificación. Este, y, pues, esa sería mi presentación y con mis conclusiones. Entonces, ya por último, pues, ya con toda esta observación de todos los paisajes, así como empiezan unas corrientes urbanas, ¿no?, de la humanización del espacio urbano, creo que ya también es momento en esta época en la que nos estamos consumiendo todo, incluso el suelo, y lo estamos cambiando, pues, empecemos a voltear a ver un poco también la reforestación del espacio urbano, porque, pues, son suelos y territorios compartidos, ¿no? No nada más somos la humanización del espacio urbano, ya no solo somos humanos, también es un territorio que compartimos con otras especies. Y, bueno, pues, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Ahí está mi contacto. Y, pues, les agradezco el espacio. Muchas gracias, Diana. Está muy interesante. Y ahorita, después de la presentación de Deya, pasamos a las preguntas y respuestas, yo ya tengo aquí anotadas algunas. Y, pues, bueno, ya dejamos el link en las redes, en Facebook, para que se puedan conectar a través del canal de YouTube. Sin embargo, bueno, como esto se va a quedar grabado, hay oportunidad de que quien entre posterior pueda regresar y ver toda la presentación sin ningún problema. Y, bueno, algo importante es que está el contacto de Diana. Por si se tuvieran algunos comentarios o preguntas, hacértelas llegar también a través del correo o de las redes si llega a comunicarse a través del colegio, para que podamos dar respuesta a las inquietudes. Bueno, a continuación, muchas gracias, Diana. Igualmente, muchas gracias. A continuación, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Ella es diseñadora urbano ambiental, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aprobada en el examen con honores para obtener el grado de maestra en Territorio, Turismo y Patrimonio, con opción terminal en Turismo y Patrimonio por parte de la UAP. Es reconocida como urbanista destacada 2021 por el Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del Estado de Puebla, participante en la exposición fotográfica de gran formato postales tlaxcaltecas por parte del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, becaria por parte de CONACYT en el proyecto del barrio universitario a la ciudad del saber, por la tesis Espacios de Encuentro a través de Sendas Peatonales, Analco San Francisco y del posgrado Territorio, Turismo y Patrimonio, con interés en temas relacionados con el urbanismo, la lectura y estudios del paisaje, la valoración del patrimonio, inclusión y movilidad urbana, principalmente de personas con discapacidad y fotografía documental y deportiva. Cuenta con experiencia como dibujante en levantamientos arquitectónicos, en análisis socioterritoriales, puesta en valor del patrimonio y la cultura local, así como en la gestión de archivos y docencia en licenciaturas como Educación Especial y Terapia de la Comunicación Humana. Ha colaborado en la realización de instrumentos de planeación a nivel municipal, estatal y metropolitano, así como del proyecto integral para la conservación del Museo Regional de Tlaxcala y mejoramiento de la imagen urbana en San Miguel del Milagro en Nativitas Tlaxcala. Actualmente se desempeña como analista de la Dirección de Reservas Territoriales y Crecimiento Urbano del Banco Estatal de Tierra y como docente y asesora de tesis en la Universidad Mesoamericana. Ella es Deyanira Chaciri y bienvenida Deyan, todo tuyo. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, un agradecimiento por la invitación para participar en esta mesa que habla con respecto al paisaje. Bueno, antes de comenzar quisiera mencionar que como tal ese tema del paisaje conventual franciscano surge del tema de investigación precisamente de la maestría. El tema es el paisaje conventual franciscano y el proceso de metropolización de Puebla en un periodo de 1992 al 2018 y se hizo un análisis desde Cuautinchan. Eso lo menciono porque quizá durante la presentación voy a mencionar esta unidad de paisaje, tanto Cuautinchan como San Francisco Totimehuacán, ya que fueron las dos unidades de paisaje que sirvieron para hacer la lectura del paisaje conventual franciscano como tal. Ahora sí voy a comenzar, voy a presentar. Bueno, pues en primera instancia comenzaré diciendo qué es el paisaje. El paisaje es ese conjunto de elementos naturales y culturales que se van a transformar dependiendo de la espacialidad y la temporalidad en la que se encuentren. Con elementos naturales me refiero a aquellos elementos que forman parte del medio físico natural, aquellos que no han sido trastocados por el ser humano, mientras que los elementos culturales son aquellos que el ser humano ha tocado, que son aquellos que tienen que ver con toda esta evolución que ha pasado con el hombre. De igual forma, el paisaje se va a configurar tanto elementos materiales como inmateriales y estos elementos van a conformar la identidad del lugar. Es decir, el paisaje no es solo lo que vemos, sino también tiene que ver con aquellas cuestiones que no percibimos, los usos, las costumbres, las tradiciones, todos estos elementos culturales identitarios que le dan identidad y le dan carácter a los lugares y los hacen diferentes el uno del otro. Ahora bien, para entrar un poquito en contexto, voy a hablar con respecto a estas transformaciones de las cuales el territorio ha sido parte. Como sabemos, con el paso del tiempo, con la evolución del ser humano, se han dado una gran cantidad de transformaciones, tanto en el contexto político, económico, en el social, en el ambiental, en el cultural. Pero todas estas transformaciones van dejando huellas en el territorio. Es en este sentido que retomo a Eduardo Martínez de Pizón y él menciona que el paisaje es la forma en la que un pueblo se va a plasmar en su territorio. Es decir, cada etapa que va a transcurrir o que ha transcurrido va a detonar en el paisaje, ¿no? Y le va a dar una forma y le va a ir dando un carácter, lo que a su vez lo va a ir dotando de ciertas características únicas a cada una de estas unidades de paisaje. De aquí sabemos que actualmente estamos en una modalidad neoliberal, ¿no? Si bien esto del neoliberalismo es una, por decirlo de alguna manera, una corriente que comenzó políticamente y económicamente, esta modalidad neoliberal se ha conjugado con un sistema capitalista globalizador en el que nos encontramos actualmente y ha trastocado no solo estos elementos políticos o económicos, ¿no? Sino también ha trastocado elementos culturales y elementos territoriales, ¿no? Y los ha ido transformando. En el ámbito cultural, una de las principales características es las formas de vida, ¿no? Las formas de convivencia. Ya no es lo mismo, ya no son las mismas formas de convivencia entre nosotros, entre los seres humanos, y también ya no existe esa misma convivencia del ser humano con el territorio que habita, ¿no? Esto ha creado una pérdida de identidad, ¿no? De ya no apropiarnos del territorio que habitamos, ¿no? Del territorio que cotidianamente vamos viviendo. Y con respecto a las transformaciones territoriales, bueno, pues el mejor ejemplo, y era un poco lo que comentaba en la ponencia anterior, era que esta transformación que se ha dado de campo-ciudad, ¿no? Es una de las transformaciones más grandes que se han dado, ¿no? Y que a su vez van generando una segregación socioespacial, ¿no? Entonces, todas estas transformaciones que se dan, que se han ido dando en esta evolución que se ha dado del ser humano y en el aspecto neoliberal, tenemos una característica como muy importante, ¿no? Que tiene que ver la mercantilización de los recursos, ¿no? En este sentido, retomo a Joan, ¿no? Y él nos dice que el paisaje está lleno de lugares que se van a encarnar, en donde se van a encarnar experiencias, se van a dar aspiraciones de la gente y son lugares que se van a convertir en centros de significados, que van a tener un símbolo, que nos van a expresar pensamientos, nos van a dar ideas, nos van a dar diversas emociones. Y esto se ha ido perdiendo con la mercantilización de los recursos. Esta mercantilización de los recursos, o más bien, uno de los recursos que más se ha mercantilizado actualmente es el suelo, ¿no? Este recurso natural que tenemos y que desafortunadamente, pues, no es renovable. Y que también va a permear en los elementos naturales y patrimoniales que tenemos. Y esto va a dar como resultado que la imagen se comienza a sobreponer al significado que cada uno de estos paisajes va denotando. Es así que el paisaje se va a comenzar a convertir en una pieza clave de una promoción publicitaria. Ya le vamos quitando ese significado, ya lo vamos más como una mercancía, como un material cuantificable que nos puede remunerar algo. Y esto, a su vez, nos va a dar la sugestión del paisaje, ¿no? En donde no solo vamos a mercantilizar la cultura, sino también vamos a estar mercantilizando el medio físico. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de que nosotros entendamos la importancia del paisaje, no? El paisaje va a ser ese resultado que nos va a dar de la relación que va a tener el ser humano con la naturaleza. Y esta relación se va a dar dentro de un proceso histórico que impacta directamente en el territorio. Es decir, el paisaje no es estático. El paisaje va cambiando. Conforme van evolucionando las cosas, va pasando el tiempo, el paisaje va tomando ciertas características que lo van a convertir en únicos. Estos acontecimientos históricos van a ir forjando memoria e identidad en la comunidad. Esta parte es importante porque el paisaje va más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? El paisaje tiene que ver con lo que nosotros escuchamos, con lo que nosotros olemos, lo que nosotros sentimos. Las emociones que nos llegan a provocar ciertos lugares, ciertos paisajes, ¿no? Los valores que nosotros le podemos dar a ciertos paisajes y sobre todo los significados que nosotros le vamos a ir denotando a cada uno de estos paisajes. Y todo este conjunto de sentimientos, de emociones, de valores, de significados que nosotros le vamos a dar al paisaje, le van a dar su esencia, le van a dar esa unicidad que lo va a hacer diferente de los demás y que nos va a permitir valorar de mejor forma el paisaje y todas estas transformaciones a las que ha sido sujeto. Es en este sentido que para Joano el paisaje va a ser esa parte del territorio que se va a moldear, que se va a percibir, que se va a interiorizar y todo esto lo va a hacer la comunidad y lo va a hacer con el paso del tiempo. Nuevamente vemos esta unión de lo natural con lo cultural. Eso es el paisaje. Para Ramírez Velázquez, el paisaje va a ser esa huella de la realidad donde va a quedar plasmada la sensibilidad humana. Es decir, tiene que ver, el paisaje tiene que ver más allá de lo que nosotros podemos percibir con un sentido. Le vamos a dar, el ser humano le va a dar un significado, le va a dar una sensibilidad, le va a dar una emoción. Es por eso que Martínez, Eduardo Martínez de Pizón nos dice que la conservación del paisaje debe de ser una actitud de respeto propio y que la falta de interés que tenemos o que podemos denotar hacia él mismo implica una desatención a nuestros recuerdos, a nuestro origen, a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestra esencia, ¿no? A ese arraigo que podemos o que desarrollamos con ciertos espacios territoriales, con los paisajes. Es en este sentido que el paisaje, dime, dime. ¿Tú ves que se muevan tus diapositivas? Sí. A ver, voy a salirme de aquí. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? La voy a dejar así, ya no la presento completa, porque a lo mejor por ahí es donde se está trabando un poco. Bueno, regresando y retomando ya como tal lo que es el paisaje conventual franciscano, el paisaje conventual franciscano entra dentro de la categoría de paisajes patrimoniales y los paisajes patrimoniales son aquellos paisajes que se van a convertir en el carácter de un territorio, en el cual se le va a dar un valor histórico, va a tener un valor histórico cultural y que se ve desde una perspectiva patrimonialista. Este paisaje patrimonial está conformado por una serie de bienes generados por esta relación cultura-naturaleza dentro de un proceso histórico de alto impacto. Es con base en esta definición que surge la categoría de paisaje conventual franciscano. Retomando esto de el valor histórico cultural y mencionando las dos unidades de paisaje que se tomaron como ejemplos para hacer la lectura de los mismos que fueron Cuauhtinchan y San Francisco Totimehuacán, estas dos unidades de paisaje tienen una gran riqueza histórica. Pareciera que Cuauhtinchan y San Francisco nada más son como dos asentamientos humanos por ahí perdidos dentro del estado de Puebla porque me tocó cuando estaba haciendo la investigación ir a preguntar algunas dependencias sobre Cuauhtinchan y la gran sorpresa es que ni siquiera lo conocían. Entonces, sabiendo que Cuauhtinchan es un municipio colindante a Puebla y que en los instrumentos de aplanación incluso lo ven como una zona de amortiguamiento para el crecimiento de Puebla. Entonces, Cuauhtinchan y San Francisco tienen una gran riqueza histórica y esta riqueza histórica parte desde la época prehispánica. Ambas unidades de paisaje contaban con grandes señoríos. El señorío de Cuauhtinchan era un señorío multietnico y en su momento era el señorío más importante de la región. Si nos vamos trasladando, vamos haciendo esta evolución de épocas y nos vamos a la época colonial, pues en Cuauhtinchan encontramos el retablo más antiguo de América. Y en San Francisco Totimehuacán se estableció el Centro de Estudios Teológicos. Y así podemos ir yéndonos por etapas históricas de estas dos unidades de paisaje y nos vamos a dar cuenta que tienen una gran riqueza histórica, que tienen una riqueza identitaria, cultural, y que no solo es una riqueza cultural, sino que debería de expandirse ese conocimiento que tiene. Ahora bien, regresando al concepto de paisaje patrimonial y retomando el concepto, bueno, la idea de los bienes generados en esta relación cultura-naturaleza, una de las características importantes del paisaje conventual franciscano es que contengan los conventos franciscanos, ¿no? Estas construcciones que se hicieron en el siglo XVI y que no solo tiene que ver con la monumentalidad que representaban en ese momento, ¿no? en ese momento significaron un fuerte golpe emocional para las personas que, o para las personas de esa época, porque la construcción de estos ex-conventos significó como que ir hacia atrás o más bien significó el hecho de que sus elementos identitarios se fueran para atrás, ¿no? Retomando, Rem Kuljas menciona que la historia encuentra su depósito en la arquitectura y tanto los ex-conventos como de San Francisco como de Cuauhtinchan son elementos importantes para las personas locales, ¿no? En este sentido, es aquí donde viene la lectura, este, es aquí donde viene la lectura que se hizo en el trabajo de la investigación, en donde el ex-convento de San Francisco a Totimehuacan, si nosotros lo vemos, está pues ya en ruinas, no tiene esa monumentalidad que solía tener y también esto tiene que ver con las transformaciones que ha sufrido el paisaje, ¿no? Y, dime. No, avanza otra vez. No, me quedé, estoy en la misma, sigo en la misma. Y bueno, si retomamos el ex-convento de Cuauhtinchan, bueno, este está más completo, tiene todavía conserva esa monumentalidad que pudiera haber tenido en esa época y todavía sigue conservando como el hito importante para las personas de Cuauhtinchan. incluso si vas a Cuauhtinchan, entras a la parte ya al asentamiento como tal, todavía puedes ver el ex-convento, cosa que con San Francisco no pasa. Ahora, retomando estos procesos históricos de alto impacto para seguir caracterizando al paisaje conventual franciscano, pues tenemos el siglo XVI, ¿no? la llegada de los españoles, la evangelización que se dio, esta época fue muy importante porque básicamente fue la que sentó precedentes urbanísticos en Puebla, ¿no? y en varios lugares de México. Entonces, estas tres características son las que hacen el paisaje conventual franciscano, pero sumado a estas tres características para que el paisaje conventual franciscano tuviera una espacialidad, por decirlo de alguna forma, se tomó en cuenta el mapa de Cuautín Chan 4. Es así que el paisaje conventual franciscano es un paisaje patrimonial que se va a configurar de elementos culturales construidos durante el siglo XVI por la orden mendicante de San Francisco y que van a tener un gran valor histórico y que se van a caracterizar por las huellas dejadas en el proceso de evangelización y conquista del siglo XVI y cuyos vestigios son el resultado de un sincretismo cultural entre estas dos sociedades. Ahora bien, y retomando esto de la espacialidad y para darle una una delimitación al paisaje conventual franciscano como tal y como ya lo había mencionado, se retomó el mapa de Cuautinchan 4 o el mapa de los linderos de Cuautinchan, el cual es un códice colonial elaborado en 1563 y el cual se considera como el primer documento cartográfico de la región del Valle Central de Puebla. Este mapa lo que tiene es que nos muestra la correcta localización de los diferentes accidentes geográficos que se dan en la región. No mencionan la Sierra de Amozoc, la Sierra de Tepeaca, el río Atoyac, las cordilleras del Tenso. Podemos decir que en este mapa podemos ubicar geográficamente estos espacios naturales y también podemos encontrar los espacios culturales, los asentamientos humanos. En este mapa de Cuautinchan aparece Amozoc, aparece Cuautinchan, aparece San Francisco, Tepeaca, Tecali y todos estos municipios que forman parte del Valle Central de Puebla. De igual forma, este mapa fue el que nos, fue el que permitió hacer la delimitación especial y la delimitación morfológica del paisaje cuantarol franciscano. ¿Y con qué me refiero a esto? Que el plano de Cuautinchan al ser el más antiguo muestra los diferentes asentamientos que les había mencionado, Amozoc, Tepeaca, Acatzingo, Tecamachalco y Quecholán y esta información contiene, muestra el carácter, muestra el estado, perdón, de la traza urbana muy cercana al momento de su fundación. Es decir, si nosotros observamos el mapa de Cuautinchan y lo contraponemos con los asentamientos como están actualmente, vamos a poder encontrar todavía la traza, la traza base, por decirlo de alguna manera. En este sentido, el de Cuautinchan mantiene todavía esta traza, ¿no? Mientras que el de San Francisco ya se ve dividida por la construcción de la carretera principal de San Francisco. A lo que voy es que esta traza reticular fue la referencia real del estado que guardan los poblados respecto a la traza del siglo XVI. La relevancia de que se caracterizara el paisaje conventual franciscano era para mostrar la transformación que han sufrido los paisajes con respecto al crecimiento urbano. Es por eso que para el tema de la investigación se hizo una lectura del paisaje que conllevó tomar en cuenta seis aspectos importantes. Se tomó en cuenta el medio físico, la morfología, el sistema territorial, la actividad, el significado y finalmente estos elementos conformaron la imagen. Es decir, lo que se hizo fue se hizo trabajo de campo, se hizo investigación documental en donde se observaron cuáles habían sido las transformaciones tanto del medio físico, la morfología, tomando de base y de referencia el mapa de Cuautinchan 4 los sistemas territoriales, las actividades que también como lo había mencionado en un principio se han ido transformando con el paso del tiempo y sobre todo el significado que pudiera tener o que pudiera haber ido cambiando con estas transformaciones que se han dado. Como conclusión este trabajo de hacer la caracterización del paisaje conventual franciscano era para denotar que existen paisajes que todavía no son muy visibilizados por decirlo de alguna forma pero que forman parte importante de la identidad y de la historia no solo local sino a nivel municipal y quizá a nivel estatal también y que debemos de tener cuidado porque el crecimiento urbano como principal problemática que se estudió los ha ido transformando y los ha ido trastocando de una forma en la cual de repente se pierde ese significado que los paisajes deberían de tener ¿no? y bueno y con esto concluyo mi participación gracias muy bien pues muy interesante bueno a ambas muchas gracias por la presentación y creo que lo que encontramos en común es esta importancia de enfatizar la necesidad de dar este pues no sé si mantenimiento sea la palabra correcta para el paisaje y bueno a ver pasando esta ronda de preguntas que van a ser ahora por mí en cuanto a Diana yo tengo duda bueno nos comentabas que se hizo que se hizo dentro de este inventario de áreas verdes se hicieron diagnósticos de parque nos podrías comentar algunos de los elementos que se analizaron para este diagnóstico claro los elementos son las variables paisaje las variables que presenté en una de las diapositivas por acá las tengo estas variables se dividen en categorías biofísicas y físicas las biofísicas que tienen que ver con elementos naturales y las físicas ya con elementos construidos estas variables a su vez de estas dos categorías grandes categorías se dividen en distintas por ejemplo temperatura al sol temperatura a la sombra esta temperatura se toma en el suelo en el suelo permeable tal cual en los jardines áreas totales perímetros se tomó por lo tanto áreas permeables se denomina área permeable porque por ejemplo el inventario municipal dice considerar áreas verdes incluso a zonas que no tienen vegetación entonces ya en la investigación se llaman áreas permeables porque pues sí es un suelo no intervenido que todavía puede ser un suelo de absorción es un suelo muy con una consideración positiva por así decirlo pero pues no hay vegetación áreas permeables áreas impermeables ya con suelo intervenido ya sea por senderos en cuanto a vegetación se toman en cuenta cantidad de árboles tamaño el tamaño es en altura y en copas especies tipos de especies de arbustos de flores de árboles y de de cuáles otras de arbustos y cobresuelos ¿por qué? porque pues el ver la cantidad de especies vegetales que se colocan en un área verde urbana también denota una planificación ¿no? un una intención de diseño por ejemplo en el rubro de este arbustos los arbustos casi no son vegetación que coloque la gente de forma local los arbustos son principalmente para delimitar áreas ¿no? entonces ahí se nota una intención de diseño una intención para el uso de ese espacio entonces cada una de estas variables nos va dando como intenciones de diseño pero también nos están hablando del paisaje que se está o de las los atributos justo del paisaje que podemos tener en estas áreas verdes áreas azules por ejemplo se se denominan así pero son cuerpos de agua fuentes fuentes en el piso y estas pues fueron encontradas principalmente en la zona de monumentos casi todas las áreas o las plazas pues tienen fuentes y ya en las zonas periféricas pues son totalmente ausentes y en cuanto a infraestructura pues solo se consideró hitos porque los hitos nos dan una observación en el sitio nos hablan nos están diciendo algo los hitos nos están comunicando algo ¿no? entonces los hitos se consideran las bancas y los botes de basura ¿por qué? las bancas tú al tener una banca en un parque pues vas a poder contemplar el sitio vivirlo estar ahí un rato ¿no? entonces las bancas también nos pueden decir nos dan un 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 foco y podemos tener percepción del sitio gracias a ello ¿no? los botes de basura también nos van a a dar en cuanto al paisaje pues puede hablarse de la limpieza del lugar ¿no? o de la falta de y en cuanto a los aspectos físicos solo se tomó bueno ya infraestructura lo que mencioné y el contexto porque desde esas áreas comunes o sea los parques como áreas públicas son los sitios pues democráticos por excelencia todos podemos acceder a ellos ¿no? y desde ahí la población local va a poder observar su paisaje y va a poder ver desde ese sitio común vamos a todos vamos a mirar el mismo paisaje de contexto entonces por eso el contexto fue muy relevante y ver por ejemplo en la zona centro la cantidad de edificios patrimoniales que podemos ver al sentarnos en una plaza pues nos está hablando de un de una arquitectura de época de nos está transportando también a esa época hay mucho por observar por reconocer nos está dando una identidad como poblanos pues sabemos que la zona de monumentos es una patrimonial ¿no? entonces todos nos podemos identificar muy claramente estar en una plaza del centro histórico de lo que nos está hablando esta historia de la ciudad ¿no? este sin embargo por ejemplo en la zona periférica pues lo que vamos a encontrar principalmente son o terrenos colindantes que no han sido intervenidos y podemos observar más allá del sitio en el que nos encontramos podemos ver un paisaje más horizontal entonces pues por eso todas estas variables que fueron consideradas una a una que fueron 28 se tradujeron de forma cuantitativa porque ya con datos duros si te estoy diciendo ya con datos con un respaldo estamos diciendo qué tipo de paisaje podemos observar y por compararlo ¿no? entonces cada una de estas variables me gustó desglosar una por una por el tiempo pero pues sí nos sí se presentan en la investigación ya una vez que se puede publicar en la biblioteca de la universidad en la biblioteca virtual ahí están bien desglosadas y de lo que hablan cada una y pues de ahí es de donde se derivaron los atributos que nos están dando cada una de estas variables y pues eso no espero haber contestado tu respuesta Sí, sí, sí tu pregunta perdón Sí, muy completo también hacías mención en cuanto al paisaje natural donde no todos tienen acceso bueno aquí ¿a qué te refieres? como al área verde tal vez de fraccionamientos Sí, por ejemplo cuando presento este mapa donde yo se mapean las áreas verdes municipales parques ¿por qué mapeo parques? porque por ejemplo las áreas verdes urbanas de intervención los camellones etcétera son áreas que sí tienen vegetación pero a las que tú no tienes acceso como población ¿no? tú no vas a estar en el camellón conviviendo o observando entonces se desechan todas estas categorías y se queda con la de parques que es como la que cumple con espacio público y vegetación no en todos los casos pero se toman en cuenta algunos parques ¿no? entonces de aquí de estos 132 parques que se mapean en el municipio ya por polígono podemos observar que no en todos los polígonos los polígonos hay parques por ejemplo en el polígono del primer cuadro solo hay 10 parques y por eso se consideran plazas porque si yendo un poco a la historia de Puebla antes no había estas plazas porque eran casas ¿no? porque pues obviamente cuando se hace el centro histórico pues estaba rodeado de naturaleza hasta que llega una época más contemporánea en la que pues ya se decide hacer plazas públicas por eso tenemos estos sitios entonces por ejemplo zona centro y en las zonas periféricas lo que sucede es que en la zona sur principalmente casi no hay parques públicos y el inventario municipal lo que hace es inventariar áreas verdes pero que son privatizadas es decir a estas áreas verdes que son comunes pero que están en áreas habitacionales principalmente como los grandes fraccionamientos por ejemplo héroes este hay otros no recuerdo los nombres pero son fraccionamientos muy amplios principalmente de viviendas de interés social pero y que si tienen sus áreas verdes pero que al final del día no son de acceso a toda la población pero están inventariadas como parques públicos y es ahí donde si tenía 20 parques en la zona sur pues en realidad ya en la investigación de campo me topé con que en vez de 20 pues en realidad solo son a lo mejor 15 y pues este muestreo pues ya también me da estas conclusiones y lo interesante y lo bueno de esto al final o sea no es bueno no tener pocas áreas verdes pero lo bueno fue que cada uno de los polígonos por ejemplo en la zona centro si tengo 10 parques cubrí toda la población todo el universo de parques y si puedo decir con respaldo estadístico estos estos parques de la ciudad de la zona centro de la ciudad son esto tienen esto tienen estos atributos tienen esta cantidad de árboles tienen esta cantidad de especies y en las zonas suburbanas principalmente es donde hay más árboles más perdón más parques y este ahí si mi muestreo representa menos universo pero pues también puedo decir ya hablar de este sistema de parques en ese polígono de la ciudad igual espero haber contestado si pregunta si muchas gracias si a ti muy bien de ya muchas gracias a ti también y a ver mi primera pregunta es bueno nos comentaste que el paisaje pues ya se está mercantilizando ¿no? se está llevando a esta parte de la cultura y del medio físico para mercantilizarlo y también nos comentas al final que pues el paisaje que tú estudiaste o en la zona que tú estudiaste tendría que ser rescatado tal vez o impulsado tal vez ¿no? para para no perder en esta en esta esencia que históricamente es importante y que no se le ha dado este este reconocimiento y este valor como tal ¿no? también nos dices no conocían continchan no lo tienen identificado pero es importante y es como de ah pues allá hay más terreno ¿no? ah para allá vamos a crecer rompiendo un poco con los límites territoriales pero por esta parte de impulsarlo ¿de qué manera tú por lo pondrías que puede ser sin que se pierda o que si se ponga en riesgo el llevarlo a un turismo y el que esto genere pues una aceleración urbanística y que se pierda un poco pues lo que lo que no se quiere perder más bien lo que se quiere impulsar es un poco es un poco complicada la pregunta es complejo porque pues hablar de turismo pues es hablar de mercantilizar las cosas hasta cierto punto ¿no? en este sentido lo que lo que se hizo en esta investigación fue elegir dos unidades de paisaje ¿no? una en la cual no estuviera absorbida por la mancha urbana y otra que estuviera completamente absorbida por la mancha urbana para hacer esta comparativa de si no cuidamos estos paisajes patrimoniales que tenemos este paisaje conventual franciscano que tenemos le va a pasar lo mismo que este ¿no? que es San Francisco que es el completamente absorbido y Cuautincha en el que pues podría estar susceptible a ¿no? ¿cómo no mercantilizarlo? ahí sí tendríamos que hacer o bueno se tendría que hacer mucha labor con relación a el entendimiento realmente de qué es el paisaje ¿no? de que el paisaje conlleva no sólo lo que estamos viendo ¿no? sino que conlleva un significado y ese significado se lo da la población es decir realmente tomar en cuenta a la población que vive el día a día esos paisajes ¿no? en este caso el paisaje conventual franciscano tomar en cuenta que si bien tienen una riqueza patrimonial tienen una riqueza histórica que es que debería de conocerse también debemos de tomar en cuenta que son paisajes que son territorios que se habitan y que habita la población local es decir que no hay que perder de vista de eso hay una línea muy delgada entre la mercantilización de las cosas y no llegar a ese punto ¿no? una de las cuestiones que se platicaba cuando estaba haciendo esto de la tesis era el hecho de no llegar a la homogenización de la imagen ¿no? lo que pasa ya actualmente ¿no? si nosotros vamos a diferentes pueblitos comenzamos a ver ciertas características que son homogéneas ¿no? y que dices ay yo ya lo vi en este pueblito ¿no? esto yo ya lo vi por allá y esto ya lo vi también por acá ¿no? entonces yo creo que sí habría que tener mucho cuidado en no sobrepasar esa línea de mercantilizar las cosas pero sobre todo eso ¿no? y a lo mejor no lo dije no lo dejé tan claro en la exposición porque me han ganado un poco nervios pero este el hecho es de entender que el paisaje va más allá de todo lo que vemos ¿no? tiene un significado nos da emociones nos lleva a como a replantearnos ciertas imágenes ¿no? esto por ejemplo de los de que nosotros podemos oler algo y nos puede remontar a algún lado ¿no? o nos puede provocar a lo mejor hay paisajes hay lugares que nos provocan miedo pero también hay lugares que nos provocan ciertas alegrías ¿no? o nos provocan ciertas tristezas ese es el paisaje al final de cuentas yo creo que es entender el paisaje como ese concepto ese concepto holístico que también mencionaba Diana ¿no? que no solo es lo que vemos o los elementos materiales que lo forman sino que va más allá tiene elementos materiales tiene elementos inmateriales que al final de cuentas se deben de tomar en cuenta para no pasarnos en esa como línea muy 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 delgadita este de mercantilizarlo y no mercantilizarlo espero a verte contestando tu pregunta sí es que justo es esta parte de darle la importancia sin llevarlo ¿no? sin hacer que pierda esta identidad y sobre todo la identidad de la comunidad como lo que lo que mencionabas o por ejemplo lo que también mencionaba Diana ¿no? de estos modelos que de pronto no se repiten en ciertas cosas y que nos dan un resultado de que no hubo una planeación ¿no? tampoco hay como un ritmo en cuanto a varias cosas en cuanto a Puebla y en este sentido en cuanto a lo tuyo pues es esta preservación del patrimonio y demostrar ese valor porque al final cada zona como ahorita lo mencionas ¿no? cuando se intenta llevar alguna localidad a nivel de Pueblo Mágico para ciertos objetivos entonces se empieza a pues hacer esta copipets ¿no? ya estamos como en este sentido hasta de las unidades habitacionales o lo llevamos a esto porque entonces si encontramos ciertos elementos sabemos que la localidad es este pues un candidato idóneo para entrar dentro de programas y demás pero entonces ¿cómo llevarías? o bueno en este caso ya nos lo explicaste ¿no? de esta pequeña y delgada línea pero para llevar un lugar como lo es en tu zona de estudio y mostrar la importancia monumental y histórica que tiene sin que se pierda la identidad y sin que se porque en esa de ese lado por ejemplo también tenemos a Tecali ¿no? y cómo ir marcando las personalidades distintas Tepeaca con su rollo por ejemplo ¿no? todas cada uno con sus características y como sus monumentos o sus representaciones de identidad de cada localidad que todavía y afortunadamente no se lleva a copiar por el otro lado donde pues invade la zona mágica ¿no? entonces sí está está interesante el rescatar y sobre todo lo que mencionan ambas ¿no? dar esta importancia de reconocimiento del paisaje de todo lo que influye dentro de las personas de los recuerdos los momentos las transformaciones e incluso lo que mencionaba la importancia de que un parque te cuente con todo el equipamiento porque pues puede estar la banca pero tal vez está colocada en un mal sitio y no me permite o no me no me invita a permanecer allí más tiempo pero si permaneces en ese tiempo y disfrutas todo el paisaje y por ejemplo en la zona histórica te haces partícipe hasta de la misma historia y pues te puede generar como mayor interés ¿no? son estas cuestiones o estos pequeños detalles urbanos y te hacen crecer la ciudad que no son tan contemplados o que pareciera que con el hecho de que se vea colorido bonito o que tenga mucha vegetación ya cumple con pues con todas las características necesarias para que a ver bien sí ay no no te quería interrumpir no no te quería nada más alza la mano creo que también dentro del paisaje por eso empiezan como justo empiezan estas discusiones como las que estamos teniendo la que estamos teniendo ahorita y por eso ya hay algunos organizaciones ¿no? que empiezan a decir bueno hay que valorar el paisaje hay que darle valor y vamos a poner dentro de este paisaje todas las capas y las dimensiones que hace rico este paisaje ¿no? y empiezan a decir cuántas capas estamos viendo aquí en este paisaje qué riqueza tenemos qué riqueza cultural ambiental social etcétera ¿no? porque cada paisaje además es único y por eso es identitario y por eso es característico entonces a lo mejor valorar y yo ya hasta hago una analogía como la la de esta 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 pirámide de la movilidad que vemos de que primero va el peatón luego el transporte los biciclistas perdón el transporte público así hasta el carro privado ¿no? creo que también se empiezan se tienen que empezar a hacer o ya se están haciendo este tipo de evaluaciones en en el paisaje ¿no? ¿qué vamos a poner primero? ¿qué vamos a priorizar? y creo que también como el paisaje mismo o la disciplina paisajística misma tiene un énfasis y una inclinación por lo sustentable ¿por qué? porque ya tenemos que ver todo de manera holística y si vemos todo de manera holística tenemos que priorizar lo que nos sustenta primero ¿no? entonces es el territorio y esta parte natural que nos sustenta como humanos y como humanos que compartimos un territorio común con más especies ¿no? sí entonces de ahí ponemos primer capa o al menos no lo he leído pero yo pondría primero como la parte natural el hábitat y así sucesivamente va a dar una escala de valores pues primero el ecosistema hay un libro muy interesante que se llama proyectar con la naturaleza que justo prioriza primero el territorio y empezar a proyectar como pues antes ¿no? como con esta lógica de la cual nos hemos olvidado esta lógica por ejemplo los prehispánicos que tenían que o todas las civilizaciones anteriores tenían que considerar la naturaleza porque de ella dependemos y no teníamos tantas tecnologías y aparte teníamos un conocimiento muy amplio de considerar el territorio el sitio ¿no? que nos sustenta que necesitamos y como nos vamos mimetizando con él entonces creo que primero eso y así nuestra escala de valores lo patrimonial lo que nos da identidad claro con la sociedad de forma social y así pues ver qué capas vamos priorizando y qué valor va a tener este paisaje en el que nos encontramos y que nos da identidad y en el que vivimos ¿no? yo al menos esta pregunta creo que la he tenido muy presente y pues quería compartir como pues la forma en la que posiblemente podríamos irnos aproximando a planificar nuestro territorio común sí sí está muy interesante bueno voy a leerles unos de los comentarios que tenemos bueno nos comentan en el canal me parece muy interesante el tema de Osvaldo Ballardo y bueno nuestra presidenta hizo un comentario y nos dice es necesario considerar esas categorías de las áreas verdes y el espacio público para analizar los impactos sociales ambientales y ambientales reales pues bueno quisiera que una de las actividades de esta mesa sea el que nos podamos dar una conclusión pero en este sentido que Deya nos dé una conclusión de lo que le aportó Diana y viceversa ¿no? Diana nos comentes una conclusión de lo que te aportó la investigación de Deya Ok ¿Este empieza o empieza? ¿Quién quiere decir? A ver Bastián Ok bueno en cuanto a la investigación de la compañera Deyanira la verdad reconocer este paisaje del siglo XVI me parece que ella comenta de la zona pues de nuestro territorio de Puebla conventual creo este es reconocernos también ¿no? reconocer la historia de la ciudad en la que me encuentro de reconocer como estos hitos históricos que siguen hablándonos ahí esta pues por ejemplo este desarrollo perdón estas construcciones conventuales como han marcado históricamente y siguen marcando hasta los procesos sociales actuales ¿no? alrededor de esta iglesia o estas construcciones como sigue existiendo una dinámica muy interesante ver la traza que sigue presente también es ver como nos hemos se ha se ha organizado esos sitios desde ese entonces ¿no? y obedecen pues a costumbres pero creo que también obedecen incluso a unas lógicas que se tuvieron que usar en esa época y que seguro representaron unas lógicas de lo natural porque ella habla de que están los cerros y de que se tuvo que observar todo ello ¿no? no como ahora que nos asentamos donde sea entonces creo que se me hace muy bonito ver ¿no? este como estas lógicas sociales históricas naturales de época siguen marcando siguen dictando dinámicas y claro claro que tienen un valor seguro patrimonial y pues paisajístico ¿no? también hablan de una identidad local y que ahí están y que por ejemplo ahorita es un sitio que yo quisiera conocer ¿no? y ver como Puebla es muy rico y pues eso en sí ok muchas gracias ella tu turno gracias este pues en primera instancia felicitar a Diana realmente su investigación se me hizo muy muy interesante yo creo que en este sentido y creo que quedó demostrado con ambas presentaciones es que el paisaje nos da como para verlo desde diferentes perspectivas ¿no? la perspectiva desde que la ve Diana del paisaje urbano como tal este paisaje este espacio verde dentro de las áreas urbanas yo creo que es una problemática muy actual y que realmente a la que deberíamos de ponerle mucha atención ¿no? todas estas variables que ella sacó para hacer este análisis de las áreas verdes de los paisajes urbanos dentro de las ciudades es muy interesante ¿no? y como fue sacando cada una de estas variables como fue bueno o sea explicándonos como a grandes rasgos a qué se a qué se debía y cómo se va haciendo este análisis espacial y que al final nos dice bueno el centro es casi todo lo que se lleva todo lo importante ¿no? es donde hay más áreas verdes es donde están los árboles más viejos y nos explica esta lógica yo creo que es muy interesante de notar esto y saber que esto del paisaje pues va más allá de nada más y de saber que son nada más como espacios verdes ¿no? ahí como aventados en todo el área las áreas urbanas sino que deberían de tener una lógica y que realmente deben de comenzar a tomar esta importancia que se da pero no sólo por el hecho de tener áreas verdes ¿no? sino porque son una parte importante para mejorar la calidad de vida de la población al final de cuentas estos estudios estas investigaciones pues tienen un fin social y ese fin social pues tiene que ver con que la población tenga una calidad de vida adecuada una mejora en su calidad de vida y que al final de cuentas beneficie a la mayor cantidad de población posible ¿no? entonces se me hizo muy interesante cómo analizar el paisaje desde un método cuantitativo realmente en lo personal se me hizo muy muy grato muy grato verlo entonces muchas felicidades Diana muchísimas gracias igualmente Deyanira gracias muy bien pues muchas gracias a las dos por participar por compartir su tema de investigación ya tendremos de aquí para verlo otras veces más ya se queda guardado en el canal para que también ustedes puedan compartirlo y pues nada solo agradecerles les haremos llegar su constancia de participación posteriormente y pues a nombre de nuestra presidenta Stephanie Salgado el consejo directivo y el consejo consultivo del colegio les damos las gracias por compartir esta información tan importante y esperemos poderlas tener de regreso en alguna otra dinámica muchas gracias a las dos muchísimas gracias un gusto y pues buena noche buenas noches gracias buenas noches hasta luego bye hasta luego chau Gracias.